Ya 5 con 44 de la mañana, nosotros tenemos que irnos hasta Chincha. Se ha reportado en las últimas horas un huaico que dejó atrapado a un director y a los trabajadores de una institución educativa. En el lugar está nuestro corresponsal de la zona para darnos mayor información. Adelante, buenos días. Buenos días en Estudios, buenos días Perú. Efectivamente, el director y personal educativo del Centro Educativo, San Vicente de Paúl, del Centro Poblado, Bella Vista, distrito de San Pedro de Bucarpán, en Chincha, quedaron atrapados por la fuerza de la naturaleza tras este huaico que se registró en el lugar. Luego de varias horas, fueron evacuados de la zona el personal educativo hasta donde llegó el director de la UGEL de Chincha y personal del gobierno regional para evaluar los daños. Afortunadamente, se ha informado de que la infraestructura educativa no fue dañado ni tampoco el material educativo. A estas horas, 80 familias damnificadas están solicitando apoyo de las autoridades para recuperar en parte todo lo que el huaico les ha afectado en su vivienda, así como hectáreas de cultivo. Ahora, cuéntanos, Luigi, este colegio que fue afectado principalmente, ¿ya estaba teniendo clases semipresenciales o todavía no? Aún no. El director y los docentes estaban preparando justamente todo lo que fuera posible para el reinicio de las clases con las medidas que se están adoptando con la tercera ola del coronavirus. Ahora, Luigi, ¿qué daños se han registrado? ¿Alguna suerte de material que iba a servir a futuro para las clases? ¿Carpetas? Cuéntanos un poquito el detalle del daño. Según han informado las autoridades educativas, afortunadamente ni la infraestructura ni el material educativo ha sido dañado. Sin embargo, algunos ambientes como baños y aulas sí sufrieron el ingreso de las aguas, por lo que se dispuso la limpieza inmediata de todas estas zonas afectadas. Ahora, hay otras familias que también se encuentran afectadas. Esperemos que ya las autoridades puedan dar cuenta de la situación para poder llevarles también la ayuda que sea necesaria. Luigi, te agradecemos mucho por la información desde Chincha. Y vamos ahora a continuar con más.